Hola como están amigos bienvenidos a este vídeo sobre el sorteo de los 50 dólares para la rifa exclusiva para venezolanos que está siendo patrocinada por mané y barra obviamente no para el canal ni mucho menos sino simplemente pues hoy su vehículo para llegar a ustedes este vídeo lo sacamos si se acuerdan este por acá rifa 50 USD exclusivo venezolanos de mané y barra este que viene siendo este que está aquí este mané y barra maneja o tiene unos bots para forex en los cuales he estado operando últimamente con muy buenos resultados y este ayer sacaba un vídeo yo sobre copy trading que pueden hacer de este unos usuarios o del usuario de bcrypto dinero en la plataforma robo forex aquí les comparto así rápidamente resultados de estos robots este si quieren saber un poco más de los bots pues los invito a que este busquen ya sea que vayan a robo forex chequen el vídeo que subí ayer para que vean cómo pueden copiarme este tengo este que lleva un 63.3 por ciento ganancia y tengo este que lleva un 12.8 por ciento ganancia este no está habilitado para copy trade este con un 118 de ganancia este entonces mané tiene su su blog que está el link abajo en la descripción de primera orden fx información estrategia forex y robot este aquí viene mucha información este realmente todo lo que ha estado haciendo mané hasta el momento es gratuito este si tienes que gastar en ciertas cosas no que le vas a pagar a él sino para servidores o sea para rentar un servidor que esté operativo las 24 horas del día y cosas así así vas a tener que gastar pero este todo digamos asesoría que que ha estado dando este lo ha hecho realmente para querer ayudar a la comunidad y aquí pues puedes ver en el blog que tiene este habla sobre los bots de forex tiene aquí unos vídeos que este pues te meten o te introducen al mundo de forex y este pues te vienen aquí los los brokers y tiene estos bots básicamente donde pues también te dice sus recomendaciones de con cuánto operar mínimos este que pares etcétera y es pues viene aquí mucha información es también pues lo puedes contactar aquí por este grupo de primera orden 1 order que donde se fijan pues él es el administrador el administrador mané y barra entonces pues los invito a que busquen este es este grupo en telegram este la descripción también está abajo en el link de este vídeo y este pues es es lo como lo pueden contactar también el ganador vamos a jugar una ruleta se suscribieron pocas personas realmente creo que todavía hay algo de desconfianza en todo esto de las rifas y es difícil confiar en los buenos sentimientos de los buenos sentimientos de la gente no esté personalmente una muy buena amiga de Venezuela me contacto para preguntarme oye es de tu confianza mané porque nos han hecho muchas jugadas chuecas que luego ya no es fácil confiar en la gente este entonces también creo que mucho de eso hubo este pero pues bueno vamos a pasar a lo que es la rifa aquí me pasó mané que esta es la herramienta que me decía para utilizar aquí están los nombres de todas las personas que se inscribieron no son muchas son alrededor de 30 40 34 personas este solamente pues bueno este bien no adelante por ello y recordarles que también mané quiere regresar más a la comunidad y quiere hacer otra rifa el próximo mes en agosto este igual por 50 dólares pero esto va a ser para cualquier cualquier para cualquier persona no exclusivamente para Venezuela aquí pues igual uniéndose al sentir de este canal y al sentir de mucha gente esto pues queremos apoyar a un país como Venezuela que ha estado teniendo problemas tan fuertes entonces como va a aplicar esta rifa básicamente voy a girarla tres veces aquí si le pico empieza a girar la ruedita y luego ya se va parando en un nombre en un nombre y sale quien es el ganador entonces digamos que voy a sacar tres nombres este el primero el segundo y el tercero este si me lo pidió mané para que si el primero no se comunica con él este después de no sé dos días este se va con el segundo si el segundo no se comunica se va con dos días se va con el tercero entonces si tu nombre aparece aquí por favor trata de comunicarte con mané vía telegram este aquí otra vez vuelvo a regresar al ya sea por el grupo de primera order o uno order o bien búscalo en telegram así aquí así es como él viene mané y barra este para que te pongas en contacto ya sea que seas el primero el segundo el tercero y ya este pues depende de si se pone en contacto el tercero y pasan este no sé cuatro días y no se puso en contacto ni el primero ni el segundo que salió pues entonces este pues se iría con el tercero si queda un poquito claro bueno este pues entonces vamos a comenzar amigos muchas gracias mané sigue así sigue así sigue con ese corazón grande con esas ganas de compartir este lo que has ido aprendiendo lo que has estado viendo que te funciona eso te felicito bastante que quieres hacer esto por la gente muy bien mané por ti este y pues vamos a darle la primera este probablemente no lo escuchen en el video pero se oye como como una tómula aquí está guasar era eso es digamos el primerito aquí es el primero que salió entonces digamos que es el primero que tiene derecho a reclamar este premio ok entonces vamos a girarla de nuevo rodolfo manuel gonzález rodolfo manuel gonzález el segundo y vamos a sacar un tercero mucha suerte y el tercero y el tercero andy dominguez entonces andy dominguez muy bien entonces pues estos así es como salió la ruleta este para para esta rifa de 50 dólares patrocinada por manay barra y primera order bots de forex que este otra vez si les interesa este tienen que si tienen que estudiarle un poquito antes de empezar a meterse en eso y este pero es algo muy rentable que he visto hasta ahorita muy muy rentable entonces pues excelente por mané entonces aquí están los tres digamos los tres posibles ganadores huáscar era so contacta a manes y lo contactas antes de las primeras dos días este hoy es viernes 19 de julio o sea digamos tienes hoy viernes y mañana sábado para contactarlo y llevarte los 50 dólares si no este domingo y lunes este andy podría ser la acreedora a estos 50 perdón rodolfo manuel sería el acreedor si pasa viernes y sábado este 19 y 20 de julio y no te contactas con mané este lo podría reclamar rodolfo domingo y lunes y si pasan estos cuatro días y no lo reclamó ninguno de ellos andy este podías estar reclamando el premio sale entonces pues muy bien excelente este por esta rifa muchas gracias mané otra vez a tus bots de primera order de forex hasta la próxima bye bye y